Hey muy buenas a todos chicos aquí su amigo Gamer17 en un nuevo y excelente video y una buena noticia Regresamos con Mundo Gamer con algo de nueva textura y poco más Bueno chicos pues déjenme decirles que la verdad es que tenía muchas ganas de iniciar este video Ya que los FPS no me corren tan mal como podemos observar aquí arriba Bueno ahorita no sé por qué me están bajando a 9 FPS Cuando no grabo no me bajan tanto Esperemos y no valga muy lento porque creo sí Pero bueno así vamos a estar jugando y les voy a presentar pues lo que he hecho en el transcurso de esto Lo único que hice fue la casa porque en los episodios pasados ya teníamos esto agregado Y aquí puse estas pequeñas vallas para que no se bajen los enemigos así como los creepers y los zombies Y allá abajo Una casa Otra casa Aldeanos También tengo el ¿Cómo se llama? El este mod de The Make Indicator O algo así Pues a mi parecer No bajan tanto los FPS Aquí están las casas mostradas Esto lo voy a utilizar para Para lo que vendría siendo Es que se me va la onda Los cofres Y acá vendría siendo los hornos Y les muestro más la casa Consta de dos pisos Escaleras Cuarto Esta va a ser mi habitación Oh sí mi habitación Aquí le voy a tener que cortar Para Ah que aquí puede pasar un enemigo Qué pendejo me había percatado Para Este ¿Cómo se llama? Ah sí mi habitación Aquí vendría siendo otra habitación En sí no sé para qué voy a ocupar esta Y Ah que te cagas Y esto vendría siendo la habitación para la mesa de encantamiento Esta queda muy bonita Me gusta la madera Y bueno Sin nada más que decir Vamos a visitar a los aldeanos Que ahorita en este momento deben de estar dormidos Como pueden ver no me va tan mal Aquí he hecho esto Y el punto de indicación de Zona Gamer Así se va a llamar la pequeña aldea Que vamos a Te cagas Vamos a cazarlos Y vamos a vivir Oh un cerdito se ha metido Bueno Bueno lo necesito Te voy a matar No te voy a matar más porque sí Necesito tu comida Digo tus chuletones Tu carne No te muevas pendejo No me atravieses Ahí está Matamos también la vaca Tenemos cuatro de experiencia Como pudieron ver al iniciar Es porque cuando estaba yo Haciendo la caza Los zombies atacaban Aquí Ok ya te vine Aquí Y os tuve que ayudar a matarlos Para que Para que ¿Qué les estaba yo diciendo? Ah sí Para que No mataran a los aldeanos Y en lo que mataba a los zombies Pues juntaba yo esto Así que vamos a conocerlos Aquí Él vendría siendo Tony el panadero Como pueden ver Aquí están Su panadería Muy linda Desde luego Oh sí Se mete aquí Oh qué tal Quieres un pan Sí La chingada La verga Entonces Él es Tony Tony En cuanto se despierte Se los voy a mostrar Y él es Este ¿Cómo te llamas amigo? Teodoro El guarda El guardia El guardia Teodoro Teodoro Quieto Teodoro Ahí está A ver Quieto Teodoro 12 18 corazones Ok 18 corazones No vi cuántos tenemos con Tony Tony 14 Es que ya había interactuado con ellos En lo que hacía yo la casa Vean Está bonita La casa me parece bonita Hermosa Desde luego Y puse Oh Que se pasó un zombie Te cargas Aquí lo va a matar Mátalo 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 Aterarifas Necesito poner un poquito de más Ahí Es más Toda la casa la voy a llenar De vallas Al último Muy bien Teodoro Conocemos a las chicas Aquí su habitación especial Necesito poner dos camas Ok Ella es Baile Baile Bill ¿Cómo se llame? La granjera Y ella es Cristi la bibliotecaria En sí no tenemos una biblioteca Pero se la vamos a hacer Y bien Necesito conseguir madera A la de sí o sí Como pueden ver Aquí hay enemigos Más raros Arañas Bueno En sí no hay enemigos así Medios raritos Pero sí ¿Qué es eso que está allá? ¿Es un lobo? ¿Es un oso? Wow Es que era un lobo ¿Lo estamos? Hay moscas Entonces Así está conformado ¿Qué te lo chingaste? ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Ah Muchísimas gracias Así que voy a esperar A que amanezca Caray Que me caga No puedo hacer nada Y se lo están Chingando A ver No me voy a quedar aquí Nada más esperar A que Teodoro haga todo Vamos a ver Las ventanas Este pack de texturas Me parece muy lindo Carajo Que no Ay cabrón No llevo No sé ni cuánto llevo grabando Vamos a poner Ahí está Como No como No como Como cuánto llevo grabando Así que Carne Así Vamos a tratar de salir Por aquí No creo que pasen por aquí Por dónde se metió el zombie Creo que ya vi por dónde De aquí saltó el wheel Vamos a tener que poner vallas Toda la casa Y desde luego Vamos a tratar de matarlo No mames No 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 Los FPS Me bajan Dios chaval Allá está un creeper Allá hay arqueros Acá hay zombies Fuck No no me puedo arriesgar Ya sé Ah que pendejo Este En sí Las Las chicas Las chicas Bueno si Las chicas Tanto como Vi Como Lee Vamos a llamarle Lee La que dice Baila Baila O algo así Vamos a llamarle Lee Vi que tenía cama Así que vamos a dormir En su En su cama De ella Porque en sí Yo no tengo cama Guapo Que no brincó Que tonto Voy a dejarle cerrado Hola Así que Permiso Chicas A esta Vamos a llamar Lee ¿Por qué? Porque si Dormemos No puedes dormir De caras ¿Por qué no puedo dormir? ¿Hay monstruos? Sí Está un marquero ahí Y zombies No puedes dormir Ah Que pendejo Aquí no Este güey No tiene cama No lo puse de cama Tony Ay Que llanto Un zombie Bueno Lo bueno Que ya va a amanecer Me gustaría ayudarte Pero no tengo Con que ayudarte Carna Así que No me quiero arriesgar Por lo mientras Vamos a dejar Las cosas Bueno Las cosas ¿Qué estoy diciendo? No puedo dormir Las voy a dejar aquí Ah Que tengo Esto Tengo esto Carne podrida Pólvora La pólvora era Porque Como les había dicho Ya había yo jugado Ahí la vamos a dejar Por lo mientras Y Esperemos a que amanezca Que ya que se amanece Oh Zona Gamer Vean que bonito se ve Este El Rey Minimaps Está hermoso En verdad Ya va a amanecer Ay te cagas Por acá creo que había más ¿Verdad? ¿Qué es el zombie? Tony 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 Ah Tony Te matan Tony No se llama Tony Te cagas Eres la hostia Chingón Este batito Me dio experiencia Para 5 Es más Les voy a enseñar El amanecer Que desde Mi casa El mirador De ahí Pues hermoso No me chingues Dios Vete con ¿Vete con ese güey? Se me fue su nombre Les voy a enseñar El amanecer Que está súper hermoso Ok Allá viene Comemos Comemos otra vez Y Contemplemos El amanecer La caga Esos de Zona Gamer El amanecer Oh si Que lindo Vean Aquí estaría chido Para que entrara La música de fondo De De esa de ¿Cómo se llama? De Pues esta música Que va a sonar A continuación Hermoso ¿No creen? Muy bien Una vez he hecho Mis tonterías Vámonos Que ahora si Podemos ir por Por lo que queríamos Luego vengo Con estos Güeyes Este Vamos a ir a hacer Lo que queríamos Ya amaneció No voy a desaprovechar Eso Ya que no tenía Yo cama Espero poder salir Por aquí Si Si puedo Entonces Vamos por madera Fuck Maderita Creeper 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 Olvidemos Ignoremos Al creeper Ignoremos 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 Te cagas Ok Madera 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 Voy a cuidar Bien que no venga Nadie Atrás de mi Ah que allá Hay borredas Y con eso Podemos hacer Nuestras camas No viene el creeper Ah Te cagas Que se me está Bajón de FPS Matamos 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 Muere Muere Es por Supervivencia No te estoy matando Nomás porque Si Que no lo agarre Tonto Ok Necesitamos Tres Según yo Son tres Y esta Corre Corre Te mato Te mato Te mato Necesitamos Una más Allá arriba Hay una Mosca Mosca A ver Flipas 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 En cuanto tenga yo tiempo Le voy a cambiar el skin Ahí está Dios Que matamos Tres Voy a tratar De mejorarlo bien Voy a tratar De cazarlos Voy a tratar De Vamos a hacer muchas cosas En esta serie Una de ellas Va a ser Este Conseguir las mesas De encantamiento Invocar a los A los jefes ¿No? Ir al nether Y Tener una familia Casarnos Tener un hijo Esto ya no lo puedo cortar Así se queda Agua gallinita Muere pendeja Necesito Necesito Todo De ti Siento que me está dando Un buen bajón De FPS Pero Necesito Es que cuando grabo Si se Me baja un buen ¿Cuánto está? ¿Cuántas? Llevo nueve ¿No? Tiene que juntar Más treinta Tan siquiera En si El logro No me aparece Porque como ya había Yo juntado la madera Pues no me dice El logro conseguido Que la chingada Vamos a tener que Buscar Muchas Muchos recursos Y lo bueno Que ya no Que me empieza A correr bien El Minecraft No me baja De los De los FPS Vamos a ver Que ahorita está En 11 FPS En si Es una buena noticia Si baja De los 7 FPS Entonces Si se Va muy mal Pero mientras No Allá hay Piedra Bueno Ahorita no me interesa La piedra Vamos a tratar De buscarla Ahorita Que Hagamos Lo necesario Pum Cortamos 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 Vamos a tratar De sacarle Tan siquiera 20 19 Y 20 Te cagas Que apenas Aquí 21 Regresamos A la casa Regresamos Está allá arriba Ok Saca Ok Por aquí Por aquí Te cagas Ah Que no Llevo Por aquí Dije Y de aquí Vamos a tratar De No 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 Lo quiero Publicar Por aquí Por aquí Quitamos Y aquí No creo Llegar Igual Quitamos Esto Quitamos 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 En si Me caga Ir Quitando Cosas Pero es lo que hay Oh cerditos Necesitamos comida Que se me estaba olvidando No te vayas Espérate Necesito De ti Perdóname Perdóname Pero necesito De tu Exquisita comida Que es eso Que está allá Ah Es un pájaro Bien Aquí podemos Venir Por Ah Que allá hay Carbón Saben que Hay carbón Y vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Necesitamos lo suficiente Ah Que se nos juntaron Los 64 Esto es asombroso Mesa de Esta Aquí está Logro Obtenido Vamos a ver Hacemos Palos 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 Y aquí Con esto Vamos a hacer Ah Te cagas Me caga Cuando empiece a llover Vamos a hacer Uno Dos Vamos a hacer Vamos a hacer Uno nada más Y Hacha Eh Esto Fuera Y ahora Si Con esto Aguantalo Con esto Nos llevamos La mesa Que no la quiero dejar Que bonito Cuando llueve Vean Y ahora Voy por Oh Ah Te cagas Por esto Ahí está Carbón Si es carbón Si si es carbón Que encontramos Esto Ahí vamos a necesitar Por ejemplo 10 de De piedra Casi que era 10 Para conseguir Hacernos Y craftearnos Un horno Porque la verdad Si me interesa Un horno Ahí está Vamos a juntar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Que por aquí Puede haber más Más carbón Pum 15 Vamos Y voy a encontrar Joder Encontramos carbón Aquí no puede haber Hasta allá Hay más Vamos a tenerlo Nos vamos a desperdiciar Carbón 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 No sé si se debe haber Dado cuenta Que el planeta Vegetta Ya llegó a su fin Ah que allá abajo Hay más carbón La primera temporada Vean Una cosa muy interesante Hay lava Y con esa lava Podemos Echarle agua Y con esa misma agua Podemos Sacar La piedra Esta ¿Cómo se llama esta piedra? Este Se está haciendo de noche La piedra Ah se me fue su nombre Bueno La piedra con la que Se me está dando Un buen bajón FPS Vamos que hoy digo La piedra esta ¿Cómo se llama? Hay que raro esto allá Bueno La piedra que se saca Para hacer el portal Al nether Ah que ya se está Pinche Este Esta piedrita Se me fue su nombre Se llama La piedra A ver Bueno Como se llama esa piedra Vamos a juntarla Igual Para hacer la mesa De encantamiento Y aquí Ah que aquí Deje piedras No me lo doy cuenta Me lo he quitado Pero bueno Tenemos piedra No podemos desaprovecharla Y Opa Ahora si No se acerquen Porque yo voy a ayudar A Son un buen nombre De este tipo Entonces Mesa de encantamiento Mesa de encantamiento Mesa de esta ¿Dónde podemos poner La mesa de trabajo? Ah ya Que me acordé Que la iba yo a poner aquí Quitamos esto Quitamos esto Ahí está Y aquí ponemos la mesa de trabajo Y quitamos esto Exacto Exacto Quitamos esto Ahí está Entonces Aquí Vamos a hacer Cofres 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 Más cofres Ah Cuando se haga más que suficiente Ahí está Ah no Pero necesitamos Cuatro Vamos a darle otro repasón Ahí está Cuatro cofres ¿Para qué quieren los cofres? Bueno Es que vamos a poner Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y ahora Con la piedra Vamos a hacer A ver si nos Alcanza Que nomás Llegamos a dos Y hasta eso Nos sobró Para Para una espada Bien Y cágate Cabrón Que llueve bien bonito Ponemos la piedra Ponemos la piedra Y tenemos Para hacer Comida Que si Flipas Que te cagas Es tan Torchita La vamos a poner Ahí Tenemos más comida Por ahí está bien Y necesitamos Otro horno Que iría ahí A ver Vamos a dejar Vamos a dejar No, 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 no Vamos a trabajar con la cama La cama Tenemos un pollo Hurra Tenemos una cama Tenemos un pollo Esta no la vamos a llevar Esto lo dejamos por aquí Y vamos a agarrar Lo que ya se cocinó Únicamente Aguanta 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 Antes de que Te cagas Antes de que te cagas Antes de que se acabe El carbón Acá No, no, no No es más Creo que tenemos más De este lado Vamos a meter el pollo Y vamos a dejar Que se cocine Y vamos a ir Ah, que miren Vamos a ir A dormir Porque Ah, que puertas Que vamos a No se tienen que hacer puertas Aquí hay más piedra Está saliendo bien La temporada Nos está cortando todo Vas a decir ¿Por qué estás quitando eso? Porque aquí voy a poner La madera Esta Entonces Para que se vea igual Madera Madera Y aquí voy a quitar esto Y esto Y aquí va a haber Madera Y madera Y Cacamos Cacamos Y madera Y madera Ahí está ¿Por dónde vamos a salir? Vamos a salir por aquí Por lo mientras Fuck Que llueve bien bonito Voy a hacer Voy a poner la cama Ahí Y dormemos Y no para de llover Llevamos 18 Quiero suponer que llevamos 18 minutos grabando Y vamos a bajar A huevo Puedo llover Suena un poquito raro Ven que la Aquí está diferente A lo que No, no, no Que quiebro ahí Ahora sí Como Y Pollo No tenemos un pollo Así que Aquí no hay nada Aquí tampoco Así que Lo más conveniente Sería Salir Aguanten Aguanten No Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Palos Dije palos Vamos a hacer este Dos este Dos de estas cosas Ni siquiera para dos Me alcanzaron Bueno pues así Tenemos Una espada más Vamos a ponerla aquí Y vamos Vamos allá Aquí voy a hacer Puertas Voy a hacer una puerta Estoy regresando A cada ratito Pero voy a hacer Una puerta Esto es tierra Vamos a hacer una Vamos a hacer puertas Puta madre Puerta 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 Vamos a hacer nada más Una por el momento Para poder bajar Digo entrar Por acá ¿Qué es eso? ¿Es una rata? ¿Qué ratota? Hay que dejarla Páusita Entonces Aquí Va a haber una puerta Aquí Puerta Y ahora Vamos a conseguir Necesito ¿Qué chingados Vengo a conseguir? Esta ya se me olvidó Más madera Ahí hay más carbón Madera A ver que la madera Se saca con esto Puta madre Vean creo que lo saco Más rápido Con esto Que con todo eso Se supone que es una hacha A ver Si es esta la que quiero Si si es esta Se supone que la tengo que sacar Más rápido Con esto Con todo Creo que la saco más rápido Si Con la mano Con todo eso Ese pinche pajarito Que se atraviesa Creo que necesito Ah si necesitamos Más piedra No es suficiente Para Para el tema este Del horno extra Así que sacamos Queda Creo que con 7 No vamos a Con 8 Tenemos más que suficiente Vamos a conseguir Carbón Aquí había carbón Si aquí hay carbón 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 Y experiencia Que no viene de nada mal Le quería meter también El mod Este Del cofre De experiencia Pero Lo metí Pero no Creo que no es compatible Si alguien Sabe Un mod compatible De la mesa Perdón Del cofre De experiencia Compatible con la 1.7.2 Que me lo hagas saber Para Sacarle provecho Dios Que aquí hay un buen De carbón Bien Carbón 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 Oh Caete Flipas de carbón Esta vez Tenemos Un buen De carbón Perdón Que si no estoy Comentando bien Lo que pasa es que Pues Juego Juego La verdad que ya quería yo Empezar esta serie Me eché casi 2-3 horas Haciendo Todo el desmadre De De eso Así que vamos a matar Cerdos Para poder Conseguir Comida Cerdito Cerdito ¿Dónde vas? Cerdo En si No vamos a Sufrir De hambre Miren que hay Caballos Tienen que hacer Un establo Un establo Oh si Perra Tenemos 6 Y 26 De De esa madre Ah que un oso Un oso No me puedo acercar al oso Porque si me acerco Me dan la madre Vámonos Ahí está otro cerdo Otro cerdo Otro cerdo Otro cerdo Así que Con 2 Y se va Medio carne El puto Eche cerdo Tacaño Ok Otro cerdo No corras Ahí está Este wey Me dio Los dobles Aquí estaría bien Allá hay más carbón Para hacer una mina Siento que me hace falta Algo más A ver Tenemos carbón Que no Debe llegar Alguien por atrás Tenemos carbón Lo esencial Para hacer Esto En si Si caso A estos Weyes Voy a poder Ampliar Todo esto Y lo que Pensé ayer En hacer Vamos a subir Aquí No No puedo subir Aquí Creo que si Lo que quiero hacer Es Casarlos Ampliar La zona Gamer En todo Esto En todo En todo En todo En todo En todo Y un poquito Más para allá Y nos vamos a agarrar Un pedazo De El lago Entonces Si logro Casarlos Ya mi carbón Vamos a ampliarlos Pero para eso Necesito La Necesito oro Para poder Hacer el anillo Si necesitamos Dos Pero necesitamos Primero hacer La tarta La tarta Que Oh Que te cajas Para poder Regalárselas Y necesitamos No 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 Necesitamos Un buen De recursos Y en verdad Que no El clean Items No lo tengo Activado Tan siquiera Para sacar Algo De recursos De ahí Y poder ver Cómo se hace No manes Que de carbón En verdad Estamos Atacados Al cien Al cien por cien Que hay carbón Donde quiera Y ya tenemos Y ya tenemos Diez de experiencia Y vamos Vámonos 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 Partimos Y ahora si Aquí estamos Zona gamer Porque son A gamer Porque ¿Qué es eso Que está ahí? ¿Cuánto tenemos ya? 50 de carbón Y otra cosa más Creo que esta pendeja de andar No sé ¿Qué era eso? Cazador de monstruos Orales Creo que aquí Sería Tenemos más piedra En si la piedra No viene nada mal Para sacarla Vamos a hacer Palas también Para poder A ver cuánto ya tenemos 59 Vamos a juntar Los 64 de carbón Bueno Lo que esté aquí Vamos a juntarlo Y vamos a dejarlo Y Veamos Llevamos 28 minutos Grabando En si Lo único Que quería yo hacer Es Esto Mostrarles Ya que la serie Va bien Y Mostrarles Los aldeanos En si Vamos a tener Que dar la vuelta Me cago en todo Vamos a interactuar Con ellos Para ver Que están bien De hecho Están bien Esto que pedo Tenemos una valla aquí Pum Tenemos una más Para ponerla a la casa Se está haciendo De noche nuevamente Y ya pasamos Y ya pasamos Dos noches aquí Lo que me preocupa Son los zombies Que entran Sacamos Se metió una ratita Vamos a interactuar con ellos Antes de que duerman Así que Él es Tony Tony no te metas A mi propiedad Tony Dice Hola Tú eres nuevo Teodoro Vamos a conversar Con Tony Tony Interactuar Charla Dice Tío no No lo creo Ok Tony Eres Alguien Saludo de mano Saludo de mano Tony Buen día Exacto Interactuar Un chiste Jaja ¿Dónde escuchaste eso? Eres una buena persona Tony Antes de que te duermas Vamos a conversar contigo Interactuar Saludo de mano Hola Bienvenido Ok Interactuar Y vamos a contarle un chiste Ok Tenemos 43 corazones con ella Salgo asombroso Y antes de que te duermas Espera Vamos a charlar contigo Es Saludo de mano Y Interactuar Y chiste Se ríe Ok Perfecto Métanse a dormir Ellos son los aldeanos Estali Cristi Tony Y Teodoro Que Teodoro es el guardia Que poco más Así que vamos a dejar un poco de carbón Tenemos mucho por hacer Como pueden ver Casi no tenemos nada Así que vamos a Ah ¿Qué es esto? Bola de smile No sé qué chingados sería eso Ve Tenemos más de lo Concedido Tierra No sé para qué chingados Quiero la tierra Vamos a tener que traer Esto por acá Esto por acá Y esto por acá No, no, no Tú te vienes conmigo Carbón A ver Vamos a hacer El otro El otro Este Esta pendejada Que se me fue su nombre Se me van los nombres Ahí está Así que vamos a poner 10 aquí Aquí hay 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aquí también Aquí ya hay 10 Y aquí 3 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dije Y así se conforma Hay 10, 10, 10 Entonces dejamos el carbón por acá Las semillas por acá Esto que no me sirvió de nada Cago en todo chaval Ok, esto por acá Comida Y esto se viene con nosotros Entonces aquí vamos a tratar De sacar De que hagas es aquí Sacarle ventaja Y vamos a hacer Puertas 1, 2, 3 1 Otra Y otra Y otra Que vienen siendo Dos puertas Así vamos a hacer más Una más Una más Una más Una más Y una más Para que tantas puertas Permíteme Que ahora vas a ver Para que teníamos carne cruda Si Carne cruda por acá Y ahora Vamos a ver Que las puertas Esto se va a quedar sin puerta Esto lo vamos a dejar así Puerta Una puerta Una puerta para Aquí Y dos para Aquí Y Me está golpeando Un Enderman Están golpeando allá Allá abajo Vamos a Vamos a Vamos a ayudar al Teodoro Se llama Teodoro ¿No? Si Se llama Teodoro Es Teodoro Ok Quiero En verdad Ya vamos a Pararle el video Y quisiera seguir Jugando Y jugando Y jugando Ok En verdad La serie Me parece asombrosa Un Enderman Nos vemos al Enderman Nos vemos al Enderman Agarramos esto Nos vemos al Enderman Repito No vemos al Enderman Regresamos a nuestra casa Y el Enderman se queda Ahí No solo tú Eres el que ayuda Ok ya Me dejó de mis tonterías Y ahora sí Vamos Acabar de poner Lo que vendría siendo Esto de aquí Entonces Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Aguanta Aguanta Ponemos aquí Los que pueden venir Ponemos Ponemos Aquí estamos Aquí estamos Perfecto Perfecto Aquí vamos a sacar Más Piedra Sé que Se ve rarito Eso de allí A ver Vamos a gastar esto Como se nos ha estado gastando Eso de ahí Ahí está Y tenemos Un poquito más de piedra Así que ¿Dónde está? Aquí está Ponemos 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 Y Voila En cuestión de segundos Queda esto Entonces Vamos a dormir Ok Gamer 17 Así se llama Mi jugador Así se llama Mi jugador Y poco más Y voy a poner Alfombras Pero no En si las alfombras Me parecen Bonitas Ya se están quemando Los zombies ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que Desapareció? Bueno 34 minutos grabando Creo que aquí voy a dejar El gameplay de hoy Espero que les haya gustado Como pueden ver Es una pequeña muestra De lo que Vamos a hacer En este Video En esta serie No me voy Sin antes Hacer Dos Picos Pico 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 Dije Dije Pico 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 Ahí estamos Y en si Creo que también Voy a poner Una puerta Aquí Ay Debería de venir A dejarle carbón A Tony Tony Sí 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 Yo voy a venir A dejar carbón A Tony Antes de Despedirme Del video Vamos a dejarlo Por acá Ay Te cagas No me vengas A atacar Pendejo Te voy a Dar en tu madre Uy Uy Si da miedo Ok Ahí está Una puerta más Para poder Entrar por aquí Estas Vaya Las puse Antes de Iniciar el juego Hola 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 Vamos a interactuar Y saludar Para poder Tener mejor Experiencia A ver Alto Interactuar Y saludar Eso fue un Estrechamiento De manos Firme Sí Nene Entonces Vamos a dejarle Por ejemplo Dos de carbón A Tony Dos 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 Vamos a llevar Todo el carbón Y Y Estamos A ver A ver A ver A ver Métete Métete Bueno No te malas Ahí quédate Entonces Tony Te cagas Tony Tienes Te voy a dejar Uno Dos Tres Tres en cada uno Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Sé que no Es de gran cosa Que te deje yo esto Porque Obviamente No lo voy a utilizar Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Ahí está Tienes tres de carbón Flipas Para hacer Tu pan ¿Dónde está ¿Dónde está Lee? Lee ¿Qué haces acá? Sí Hoy Compadre No te metas a mi casa Te cagas A ver No Sígueme No te tienes que meter ¿A dónde vamos? Vamos de regreso acá Ahí Te estás metiendo Muévete Ahí Dejar de seguirme Ahí 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 Entonces Ah esta ratita Ya me está castrando Vas a morir Vas a morir Vas a morir Creo que con un espadazo Te vas Así que Muere Dije que Muere Ahí está Entonces aquí vamos a dejar El video de hoy Para la otra Vamos a tener que miniar Para conseguir arma Y en el transcurso del video Voy a ver Cómo se hace esto Para Las vallas Para ponerlas todo ahí Y voy a ampliar un poquito más Esto de acá Pero fuera de cámara Para hacer los cultivos Porque como pueden ver Esta es la granjera En la granja Vamos a traer animales Pero eso ya va a ser un poquito más adelante Voy a poner una puerta Voy a poner una puerta también aquí Para poder salir Y poco más Pero lo voy a hacer fuera de cámara Entonces Voy a dejar el video de aquí Como pueden ver Mi skin de Aerobrine Digo de Steve No sé por qué Narices Se supone que yo lo cambié Y así nos vamos a despedir Muchas gracias Por ver el gameplay Aquí Estos son los Los habitantes Vamos a tener una miniatura Así Imprimir Ah que no se ponga así Entonces Miniatura AJ Lee Voltea Ahí está Miniatura Listo Entonces Ah con un oso hasta allá Así salió bien Con la casa y todo Entonces Esto se queda así Muchas gracias por ver el gameplay Yo soy su amigo Gamer17 Y nos vemos en el siguiente video Gamer17 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.